Hola, mi nombre es Alejandro Paso, soy gerente de marketing y comunicaciones de Escaña Argentina y estamos aquí en una nueva edición de Bioferia, esta exposición que busca atraer a todas aquellas marcas comprometidas con la sustentabilidad. Escaña es líder del cambio hacia un sistema de transporte sustentable y estamos aquí presentes en una nueva edición de Bioferia presentando nuestro R450, camión que fue galardonado con el premio Green Track tanto en los años 2018 y 2019 por la Comunidad Europea. Realmente es un orgullo para todos los que formamos parte de Escaña de participar de este tipo de iniciativas en materia de sustentabilidad. Los invito a aquellos que quieran conocer un poquito más de Escaña y lo que hace en materia de sustentabilidad a que nos sigan a través de las redes sociales Escaña Argentina, tanto en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en Twitter y en nuestro sitio web www.escaña.com.ar ¡Gracias!